y yo vamos a ver tanques están por hacer llover misiles sobre esos 500 mil más exagerados un vídeo que no acabe destruido se lo daré a blake por suerte para ti te daré mi tarjeta de crédito y puedes gastarte todo lo que quieras para proteger este dinero de todos los misiles que le vamos a disparar puedo construir todo lo que yo quiero lo que tú quieras pero sólo tienes 24 horas antes de que empecemos a disparar vamos primero ya lo vi mano al final compras un tesla y se lo regalan a te darick 28 parece que aquí tienen metal aunque eso significará gastar 30 mil dólares quiero esa camioneta y esa las quiero todos los autos que hay aquí puede darme alguno de sus contenedores y otras son perfectos servirán para ponerlos encima del dinero y por si comprar toda la tienda no fuera suficiente blake hizo lo mismo en otras dos dinero y por si comprar toda la tienda no fue vamos a ver blake hizo lo mismo en otras dos tiendas industriales todo lo que me puedan vender hoy lo necesito en las próximas 12 horas 12 horas creo que les puedo pagar el doble no que haya hecho tiene talento para desperdiciar mi dinero 15 mil dólares y mientras esperábamos que le llevaran los materiales volvimos a donde está el dinero y blake nos expuso a su plan oficial ya pasaste esta última hora haciendo estrategias dinos qué pensaste para que los tanques no destruyan tu dinero paso 1 quiero poner un contenedor enorme sobre el dinero esa es una gran idea un sencillo para ti no es la mejor después de tu bici llenos de ladrillos eno y madera el paso 4 es mi mejor defensa una barrera de autos acomodados estratégicamente bien otro vídeo que hicieron las balas van a chocar con los autos y rebotar para otro lado si en serio logra construir todo lo que ven aquí voy a quedar muy impresionado a trabajar buena suerte por desgracia para blake tuvieron que pasar otras cuatro horas hasta que le entregaran los materiales así que contrató a varios obreros para ayudarle a terminar a tiempo estoy armando una fortaleza completa si le tiramos una bomba atómica al dinero no le va a pasar me siento en una zona de construcción industrial por fin parecía que blake podría tener oportunidad de proteger su dinero pero aunque sus 500 mil sobrevivan a los tanques en realidad solo son la primera de cuatro fases de ataque que blake tiene que defender y créanme cuando les digo que se va a poner mucho más difícil por el resto de la noche blake y su equipo trabajaron sin descanso para defender el dinero pero cuando salió el sol aún no habían terminado vamos bien vamos bien puta madre el dinero los tanques están por allá que hace este auto te queda 5 horas nada más aquí lo deje aquí porque son mis reservas pues pon tus reservas entre el dinero y los tanques dame 10 minutos y el auto blanco estará de ese lado ah tienes 5 minutos no más ni cagando no creo que me de tiempo de hacer nada más hoy tan rápido se acabó el tiempo ya ya se acabó suéltalo bájalo ahí vete muy lejos se acabó el tiempo oficialmente yo hago ese con carro de IOLC dinero de monopolio se ve muy seguro yo lo hago en creo que ya llevo como 5 horas despierto construyendo y construyendo esto y ahora que lo veo se ve muy bien pero luego me volteo y veo estas 5 bestias y luego veo los proyectiles que van a usar la verdad no sabía que eran así de grandes crees que un contenedor podrá parar esto esperemos que 3 si puedan que nervios ok ya es hora carguen los tanques listos estos 5 tanques apuntando a tu dinero están por disparar 20 rondas blake dispara el primer tiro la mierda ojo hay mucho polvo no te pases miren su cara vean la cara de blake no creo que el dinero esté bien ya solo 19 más ¿verdad? solo 19 más ¡yandr! ¡fuego! pero no lo he dicho que hay varias fases a la verga oh y bien huevón ¿por qué no compró tanques en vez de carros? sin moda más blindados deben estar locados los tanques sí sí veo los hoyos ni de chiste el dinero está bien te preguntaría cómo te sientes pero mejor disparemos las últimas balas ya terminemos con esto 5 disparos 4 disparos más ahora 3 disparos más ¿cuánto dinero dijiste que había? ya como medio 2 tiros más y claramente blake tú tienes que hacer el último disparo el honor es mío y después veremos si todavía te queda dinero es muy rápido es muy rápido aún hay dinero espera aún sigue ahí blake parece que tu dinero se perdió yo sé que te da emoción pero ahora vamos a la fase 2 se perdió ¿qué quieres hoy reconche la repa? en la esquina de tu casa venden tanques mano más grande que hemos no hombre están en Estados Unidos en la historia del canal sobre este dinero pero vas a soltarla o a dispararla buena pregunta Enseguida vuelvo A la mierda Junta mal Dinamita A la mierda Agua, ve mano, agua Como Minecraft No rompe nada el clipper Si está en agua Otros contenedores Y el cuarto paso serán muros Cemento, ladrillos, autos y hacen falta La explosión es mucho peor que los tanques ¿Peor que cuando hicieron explotar la caja fuerte? Sí, todo lo que había ahí adentro se destruyó Vamos La primera vez perdiste 250 mil dólares en este video ¿Hoy vas a repetirlo? No Con la fase 2 comenzando en 18 horas Blake le dio a los obreros que contrató un discurso muy motivador Caballeros, sobrevivimos al primer día Eso, ánimo, bien hecho Lo hicieron muy bien Pero todavía hay 500 mil dólares aquí Así que a trabajar con todo Sí, 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 sí Y como en ese momento Blake llevaba más de 24 horas despierto Confió en que los trabajadores terminaran el trabajo Mientras él tomaba un descanso Sí, me voy a dormir Buenas noches Blake se desconecta Y como estaba tan agotado Blake durmió mucho más de lo que había planeado No, mami Dormí bastante bien Ahora voy a ver qué tanto pudieron avanzar en la noche A la mitad Vacío Significa que no pasó nada desde que me fui Ah, la que cagones Esto no está bien Veamos cómo se ve por aquí Aún después de su discurso inspirador Los trabajadores que contrató Blake no pudieron avanzar mucho de su plan Y con solo seis horas restantes Blake hizo lo que pudo cubriendo los puntos débiles con piezas de repuesto Ladrillos y más autos Ahí se ve bien Se ve muy bien ¡Oh, Mr. Jimmy! Cuéntame qué voy a ver aquí Seguro ya escuchas un claxon tocando Es un autobús escolar que ya viene y que va a caer justo donde estás parado Y supongo que no está lleno de niños No es muy grande Eso no fue lo que pregunté Esta es nuestra nueva barra Feastables Nuevo sabor, nueva imagen ¿Quieres probarla, Blake? Sí Estoy usando nuestra mercancía para distraerlo de dónde poner el autobús Bro, siendo sincero Esta es mejor que todas las demás Todas las demás No es broma ¿Alguien quiere un poco de chocolate? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí grabaste eso? Oye, Blake ¡Cinco minutos para el boom! Me faltan 10 minutos más Solo dame 5 minutos Tienes 4 minutos Los estás empapando a ellos Ya les hacía falta No creo que les guste ¿Ves? Están bajando del camión Les quedan 90 segundos más ¡Blake! ¡Se te va a acabar el tiempo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Ya! ¡Las 5 en punto! ¡Alto! 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 ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oye! Ni cagándolo hace un... ¡Oye! ¡Blake! ¡Apágalo o empiezo a quitarte dinero! ¡Ya! Vamos todos al búnker Ya escapaste de la muerte de los tanques Veamos si puedes hacerlo otra vez Dejemos que se vaya el sol Así estará un poco más oscuro Va a ser la mayor explosión Que hayamos detonado Será la primera explosión que ve en mi vida ¿Blake estás nervioso? Sí Estoy sudando El dispositivo de detonación Ten, tómalo ¿Y ya sirve? Sí, ya sirve Dos días de trabajo Ni cagando Siete autos Seis tanques de agua Cuatro contenedores Y quinientos mil dólares en juego Hora de averiguar si serás rico O te irás a casa sin nada Cuando quieras, Blake Tres Dos Uno Te amo, mamá A la miércoles No mames Ahí no sobrevivió nada, güemón Ay, no inventes Esa tormenta de fuego es inmensa ¿Podemos ir a apagarlo? Antes de ir a apagarlo Voy a perder el tiempo ¡Corre! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que ver si se quemó! Ay, no No, todo esto se incendió No Mira, cuidado con eso No es como peligroso ir después de eso ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Soy reconchelar por allá! Los chamos del gota a gota se lo explotan ¡Cuidado! 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 ¿Qué ves, dinos, qué ves ¡Te doy billetes! ¡Ni cagando! ¡Sí, baby! ¡Sí! ¡Le cayó polvo y tierra, pero parece que se salvó todo! ¡Woo! ¡Ni cagando! Parece que se iba a ir a la mierda Oficialmente la fase dos de cuatro ¿Quieres saber cuál es el siguiente reto? ¡Sí! Muy bien, Blake Blake, para tu tercer reto Vamos a dejar caer autos en llamas Llenos de gasolina Sobre tu dinero ¿Puedo saber cuántos autos son? Un montón ¿Un montón? Un montón Esta va a ser la fase más difícil hasta ahora Blake no solo tendrá que desviar el ataque desde el cielo Sino que también tendrá que proteger su dinero De la gasolina inflamable Que se filtra por las grietas de su defensa Y luego de que caigan los autos Habrá otra sorpresa Buena suerte Quiero que el contenedor con el dinero Este lleno de concreto Y ese contenedor que quedó solo Ponerlo encima del dinero Como Blake había trabajado tanto en los últimos días Terminó yéndose a dormir Y dejó casi todo el trabajo para el otro día Y aunque parecía muy confiado Este reto pronto demostraría ser más difícil Que cualquier cosa a la que se haya enfrentado en estos videos Ya me empolio y a usted que pierde ¿Qué quiere eso yo reconcho? Vamos a tomar el... Le quedan 12 horas nomás A la cochebomba Makao Preferencia MRTA Apunte hacia arriba Como una pirámide Y los autos van a golpear Arderán y caerán Pero no en el dinero Tenemos que poner ese contenedor arriba Lo antes posible Ya me estoy preocupando un poco En las siguientes horas Blake intentó todo lo posible Para acomodar el contenedor de arriba En un ángulo que desviara los autos Aunque necesitara usar vigas de madera Para sostenerlo Si este contenedor no queda exactamente Donde quiero que esté Es probable que... Muy bien Con cuidado Pierda un montón de dinero Lo logramos Ya me siento más tranquilo El tanque de agua lo vamos a traer Como por aquí Lo llenamos con ladrillos Y luego tomamos el último auto que quedaba Lo ponemos justo aquí Y así va a bloquear toda esta parte ¡Se va a ver bien! ¡Tenemos un plan, baby! Pero Blake no sabía Que yo le daría un giro a las cosas ¿Ya quieres saber cuál es el giro? Sí ¿Cuál es el giro? ¿Ves dónde está esa bandera? Es una catapulta Así mientras caen autos de arriba Bolas gigantes de fuego Van a llegar de este lado Bro, me imaginaba miles de cosas Y nunca pensé en una catapulta Y ya se me acabaron los materiales No tengo nada más que usar Durante la última hora Blake se apresuró a cubrir Los puntos débiles de su fortaleza Sin embargo Aún faltaba una pieza clave El camión de agua Que envió a rellenar en la mañana Se había retrasado mucho Le quedan 90 segundos Puta, que salado Que deja el camión, pe Pero que deja el camión entero ya 54 Está regando todo con agua Antes de que lancemos los autos Intentando proteger el dinero del fuego Quedan 30 segundos ¿En serio crees que esto va a detener el fuego? Yo sé que va a servir 3, 2, 1 ¡Suéltala! Solo por eso No voy a tener piedad en la última ¿Serías que te voy a hacer lo, bro? Hoy el momento de la verdad Mira lo alto que lo están subiendo Este es solo el primero De los 5 autos en llamas Que vamos a soltar Además de las 5 bolas de fuego De la catapulta ¿Estás listo, Blake? Sí, ya dale, bro ¡Enciendan el fuego! ¡Y suéltenlo! ¡Ay, no! ¡No! Esperen Ahora todo va a estar en llamas El auto en llamas Rodó exitosamente por el contenedor Pero la madera que Blake usó Para sostenerlo Se encendió también al instante ¡Bro! ¿Qué está pasando? ¡No veo qué pasa! ¿Qué pusiste que está ardiendo, Blake? Yo, no, no, no Ni siquiera sé qué decir Estoy nervioso ¿Qué había sobre los contenedores? Puse tablas de madera ahí No eches la sal Toca madera ¿Pusiste madera? Madera ¿Y sabías que íbamos a soltar autos en llamas? Tenía que usarlas también, bro Por suerte Blake cubrió su dinero Con bloques de cemento Así que hay una gran posibilidad De que el dinero no esté quemado Y como estamos por llegar A la parte más cura de este video Obviamente ahora voy a contarles sobre Endurance Su tarjeta de débito fue hecha Para hacer crecer tu dinero No solo para gastarlo Te cuento más en un segundo ¡Fuego! Tú eres ex, coma Acorns acaba de lanzar La nueva tarjeta de débito Mighty Oak Que hicieron con Dwayne Johnson Lo bueno de esta tarjeta de débito Es que cada vez que haces una compra Redondea automáticamente Al dólar más cercano E invierte la diferencia por ti Lo creas o no Tu dinero también está siendo atacado No por bolas de fuego mortales Sino por cosas como las facturas Los gastos y la inflación Y por eso cuando no estés gastándolo Tu dinero trabajará duro En dos de los APY's Más altos disponibles Chandler, ¿qué significa APY's? Significa que puedes combatir A las facturas y a la inflación Haciendo crecer tu dinero Con solo tenerlo en tu cuenta Blake, ¿cómo estás, amigo? Estoy recordando que se siente perder En estas cosas Estudia, sonso Ah, no sé cómo se llama Ah, ya se va directo Ah, le cayó el dinero Y solo por registrarte Acorns y yo te daremos 20 dólares Para que pongas a crecer tu dinero Así que ve a acorns.com Diagonal MrBeast El próximo desafío Era que Blake agarre el dinero Con sus brazos Y le tiren bombas Pero MrBeast No quiso ser God Para aprender Cómo puedes hacer Que tu dinero trabaje para ti Enciendan el fuego La lluvia de fuego Continuó por toda la noche Ni cagando Puta, que llorado Las llamas seguían creciendo Las cosas empezaron a verse Muy oscuras Para el dinero de Blake No, no, no Ese fuego estuvo ardiendo Por más de una hora y media A ver si todo se salvó Ya no quedó nada No sé Veámoslo Eso de ahí es un montón De tablas de madera Blake por accidente Creó una hoguera gigante Creyó que hacía una fortaleza Pero en realidad Lo que hizo fue un horno Y aún hay posibilidad De que el concreto Haya protegido el dinero Blake, el momento de la verdad ¿Será que los bloques de cemento Protegieron su dinero O el fuego fue demasiado? Ay, no es cierto Ay, no Están arruinados Esperen El dinero está frito Allá adentro está como a mil grados Hay que aceptar la realidad, Blake Se acabó Como pueden ver Casi todo el dinero Terminó así Otra derruta Esta me dolió Más que la del láser Lo que más me duele Es que trabajamos tanto Para nada Sí, es feo El desafío Oficialmente se terminó Y antes de que te vayas Blake Tengo una oferta para ti Tienes dos opciones Puedes irte a casa ahora Con cien mil dólares O tener una tercera Y última oportunidad De competir en un video futuro Ok, sí, voy a volver ¿Vas a volver? Voy a volver Ok La última oportunidad de Blake Para ganar en un video Va a ser aquí mismo Pero no saldrá hasta febrero No creo que yo El público Todo el mundo Pueda soportar que fracases otra vez Hasta entonces No voy ¡Gracias!